Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Oiga, ¿no les ha pasado que de repente se les seque el cerebro? Es decir, que de repente ya no saben qué hacer, o qué decir, o qué pensar, o no sé. A ver, por ejemplo, para mis hermosas amas de casa, cuando se les sacaban las ideas para hacer de comer, por ejemplo. O para los que hacemos videos, que a veces llega un momento en el que dices, ¿y ahora de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hacer mi video? Bueno, pues eso mismo me estuvo pasando esta semana con diferentes cosas. Estuvo medio raro, pero supongo que tiene que ver con la carga de depresión, trabajo y varias cosas más. Pensé que se me estaban agotando las ideas. Pero, aunque ya tenía escrito un guión para hacer el día de hoy, de hecho ya está escrito, es sobre el fanatismo extremo. Me parece que este video saldría antes. Pero bueno, corremos al intro para tomar aire y por un poquito de agua, contestar el teléfono, contestar los mensajes. Y bueno, regresamos para comenzar con el video de hoy. Les decía que a veces no somos creativos y no se nos ocurre bien qué hacer. Y de alguna manera siento que la story time de hoy está un poquito ligada con algo así. Es sobre un momento embarazoso que me ocurrió, bueno, que me hicieron pasar. De esos que dices, trágame tierra por favor. Ya, creí que lo había arruinado todo. En esos entonces yo tenía una hermosa novia. De hecho, hasta donde tengo memoria, es la persona con la que más tiempo he durado en una relación. Cerca de cuatro años. Claro, claro, con pequeños espacios, pero pues no mayores a dos semanas o... En fin, duramos alrededor de cuatro añitos. Cuando la conocí, me hablaba mucho de su familia. Me hablaba de sus padres que eran separados. Ella vive con su madre y con sus hermanos. Es la mayor de tres. Luego viene otra nena y en ese entonces el pequeñín pues era un pequeñín. Ahora es un gigantón. Sus padres empezaron a tener diferencias. Pero al señor siempre se le permitió entrar a ver a sus hijos. Ambos trabajaban arduamente por llevarlos y sacarlos adelante. Me hablaba un poco de que ambos eran muy buena onda. Pero en el aspecto de los novios, híjole, ahí sinceramente no era como... En ese aspecto como que no eran muy afines con los novios. En pocas palabras no los querían, pero para nada. Por no decir que los novios eran enemigos de la familia. Sin embargo ya se habían enterado que ella y yo éramos pareja. Y es que era obvio porque hablábamos mucho, le mandaba cartas, le daba algunos regalitos. En fin, era fácil darte cuenta. Además de que pues ella le contaba a su familia ciertos detalles y más pues no iba a esconder algo así. No iba a esconder algo así. Bueno, si no me choporras yo, ¿quién me las va a echar? Total que ellos son una gran familia. Viven muchos muy cerca, por lo cual pues les gusta mucho también la fiesta. Hacen grandes fiestecitas, digámoslo así. Fiestas son de mínimo unas 60 personas y en esa ocasión sus padres dijeron que podía invitarme a la fiesta que harían. Recuerdo perfectamente que hacían fiestas de todo y esa era una de esas fiestas que eran como de nada más porque sí. O sea, no sé, si había posadas, hacían posadas. Si había cumpleaños, hacían el cumpleaños. Si había salida de la escuela, hacían fiesta. Bueno, total que me invitó. Yo sinceramente estaba bastante temeroso por lo que había dicho y porque en el pasado ya me habían tocado algunas suegras y suegros pues bastante locos. Incluso uno, bueno, incluso en una ocasión uno de los anteriores y yo terminamos a golpes de lo mal que pues que se puso la situación. Eso evidentemente pues te trauma un poco y cuando tienes más novias pues como que te saca de onda el lecho de los suegros, ¿no? Y pues sí, como les digo obviamente tenía mucho miedo de eso. Me dijo que podía llevar a quien yo quisiera, por lo que dije pues está bien. Se me ocurrió llevar a un par de personas específicamente. Son muy buenos amigos. Uno de ellos iba conmigo a la escuela, ya le iba a cagar y iba a decir nombres y detalles. Pero no quiero que sepan eso porque podrían descubrir de quién se trata y pues tampoco se trata de eso. No vamos a quemar a alguien que no. Pero bueno, les decía que invité a un amigo que es como de mi edad, iba conmigo a la escuela. Y a un vecino que pues es un poco más grande que yo pero pues siempre andaba disponible para ese tipo de cosas. El de la escuela como ya les mencioné era de mis mejores amigos y pues además es de mi edad lo que pues lo facilitaba un poco, ¿no? El vecino que vive aquí pues es un poco mayor pero además tiene la cualidad de que en ese entonces no tomaba o rara vez lo hacía o lo hacía muy poco porque en realidad no le gustaba. O bueno, no le gustaba en lo absoluto. Definitivamente él era de los pocos que no tomaba en ese entonces. Él era más bien como trabajador y ya. Total, ¿qué dije? Ok, pues vámonos. No sabíamos llegar y en ese entonces no existían las aplicaciones como Google Maps, perdón. No existían las aplicaciones como Google Maps o como el Waze o ese tipo de aplicaciones y pues no había como un mapa para medio saber qué rollo. Aunque ellos sí tenían una guía rojía, ahora que me acuerdo dónde está mi guía rojía. Disculpen, disculpen. La cosa es que íbamos un poquito a tientas aunque afortunadamente mi amigo, el que era de mi edad, pues ya había ido antes a visitar... Bueno, otro amigo o compañero de su salón, ya que no íbamos en el mismo salón en ese entonces, vivía por esos rumbos y a veces iban a visitar a sus familiares y él iba con ellos. Entonces medio conocía un poco la zona y pues eso nos facilitó un poco la llegada. Qué bueno porque la verdad es que está un poco enredado y pues sí está como... Ahorita les cuento cómo estaba. La cosa es que llegamos y cuando nos íbamos acercando más pues dijimos... ¿Y en dónde te estás metiendo, compa? No era ni poquito como nos lo había comentado, es un poquito diferente. La verdad es que sí se ve que es un barrio pesado y no dudo que lo sea. Afortunadamente a mí nunca me pasó nada y eso que fui muchísimas veces, obviamente en cuatro años pues lo hace muchas veces, ¿no? Solo que sí había muchos borrachines y pues marihuanos y eso enseguida una persona que no vive por la zona pues obviamente te alerta y te saca de onda. Pero hasta eso, bueno, hasta donde sé, pues muy tranquilos o nunca me pasó nada. Total que logramos llegar a la casa y lo primero pues presentarme a su mami. Una mujer bastante joven y súper buena onda, parecía su hermana mayor o incluso... Bueno, he de confesarles que durante gran parte de la fiesta pensé que era su prima y no que era su mamá por lo joven que se ven. Pero pues lo bueno es que como soy cuidadoso no cometí ningún error hasta ese momento y no dije nada, ni hablé de más, ni le dije prima, ni mucho menos. La cosa es que ya después detecté que era su mamá. La señora siempre fue muy linda conmigo, muy buena onda. De hecho hace poco que hablé con esta chica me comentaba que a ver cuándo las visito porque supuestamente hace poco también su mamá se acordó de mí y dijo que a ver cuándo voy a su casa a comer o algo. Pero no sé si sea buena idea, no voy a ser motivo de una fiesta y no tengo ganas de fiesta. Bueno pues todo iba bien entre comillas, mis amigos en su rollo y platicando con otros invitados y con otras personas que pues iban llegando también. Y yo conociendo a toda su familia que como les dije pues eran bastantes. Hasta que a mis amigos se les ocurrió que querían unas cervecitas o algo de tomar y dije pues bueno fuimos a la tienda y pues nada, compraron algunas bebidas alcohólicas. Cervezas para ser específicos, ¿no? Un poquito más tarde llegó el que entonces era mi suegro, también enseñó un poquito más serio, un poquito más formal pero muy buena onda también. Se puso a platicar conmigo y luego luego conectamos, o sea hablamos de un montón de cosas sobre su trabajo, sobre el que entonces era mi trabajo. En fin, de muchas cosas, estuvo bastante bien para hacer el primer encuentro. Muy amables y todo, pero se iba haciendo tarde y de repente llega mi amigo, el más grande, para preguntarme por el baño. Ya se imagina, yo le dije no pues vente por acá. Ya había un poco de fila, entonces tuvo que esperar. Minutos más tarde llega mi otro amigo a buscarme y me dice oye ¿en dónde está este cabrón? Y yo le dije no pues está en el baño. O bueno yo lo dejé en el baño. Para entonces la fila en el baño ya estaba enorme. Y bueno amigas y amigos, la fila del baño se había hecho enorme porque mi amigo estaba dentro de él y no quería salir. Se quedó en el baño de la casa de mi novia sin papel de baño y además lo había tapado. Ya se imaginarán mi cara de vergüenza. No, 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 no sabía ni qué hacer. Pues lo que pude obviamente fue conseguirle papel para empezar y después pues conseguí lo necesario para limpiar su desmadre. Lo peor y pues sí me dio muchísima pena que toda la gente en la fiesta se enteró de lo que había pasado y obviamente se enteraron que yo lo había llevado. Como les dije no sabían dónde meter la cabeza y pues obvio pedí mil disculpas a los padres, a mi novia, bueno a todo mundo. Y yo así de no pues gracias ¿saben qué? Ya me voy, aquí se rompió una jerga, todos vamos a la... Y me dijeron no tranquilos se pueden quedar incluso más tiempo o bueno si quieren se pueden quedar a dormir aquí no hay ningún problema. Yo súper apenado y toda la onda y ellos tranquilizándome y diciéndome no pasa nada es algo que pues no pasa comúnmente pero pues es un accidente le puede pasar a cualquiera. Yo dije qué buena onda son en esta casa. Está bien les tomaré la palabra porque sentí que iba a ser una grosería además de que mis amigos pues sí querían quedarse. Y uno pensaría no pues es lo peor que te puede pasar en una fiesta, pero no amigos y amigas no conocen a este cabrón. Vuelven a salir a la tienda y regresan con un cartón de caguamas. Para la gente que es de otros países son las cervezas grandes, eso quiere decir que llegaron con una caja de cervezas grandes. Yo pensaba que pues habían comprado para varias personas o los habían mandado y pues para todos ¿no? No amigas y amigos el pinche cartón de cervezas era para esos dos cabrones y para mí. Debo recordarles que el que tapó el baño no tomaba, pero no me había percatado de que ya había empezado a tomar con el otro tonto. Con el paso de las horas me fui dando cuenta de que se puso súper pero mega mal. En serio amigas y amigos se puso muy mal. Sentí que estaba en la película del exorcista porque vomitaba por todas partes. Todas amigas y amigos. Baño, sala, comedor, salón, todo. Además ya quería hablarle a todas las chicas y todo el mundo lo bateaba. Súper, súper mal momento. Luego se puso a llorar porque quería cigarros y ya nos habían cerrado la tienda. Lo bueno es que otros chicos iban para la vinatería y les encargué unos cigarros. Pero fue pésima idea darle cigarro porque se puso peor. Nos dieron las 3 de la mañana y mi amigo apenas se iba medio intentando levantar del sofá. Cuando ya logró incorporarse me dice, güey, ya me quiero ir a mi casa. ¡Hijo de su chimpú! Perdón. 3 y media de la mañana mis queridas amigas y amigos. Y allá íbamos los 3 imbéciles acompañados de mi suegro a buscar una avenida medio transitada. Bueno, por el día o en la noche pues no pasaba ni un alma. Para regresarnos a la casa porque el señorito se sentía mal. Cuando uno piensa que las cosas no pueden ir peor. Híjole, es porque seguramente no conocen a este cabrón o porque no tienen a alguien igual en su entorno. Todo el pinche camino se la pasó hablando y hablando y hablando. El problema no es que hable como cualquier borracho. El problema es que hable de todas las cosas malas que se le pudieron venir a la cabeza que llegamos a hacer en algún momento. En pocas palabras me puso la quemada de mi vida con mi suegro. El cual iba muerto de la risa. Yo por más que buscaba cómo callar a mi amigo no lo podía hacer. No podía evitar que siguiera escupiendo tantas tonterías. Y mi otro amigo así de chin, compa. Ni cómo ayudarte. Pues total que nos dejó en un taxi. El cual afortunadamente no se tardó mucho en pasar en esa ocasión. Y al día siguiente me llama mi novia para decirme que al señor le cayó muy bien mi amigo. Que la próxima vez que haya una fiesta que sí lo puedo llevar. Que porque está cagadísimo. Les juro que yo pensé que ni siquiera me iban a volver dejar hablarle a mi hermosa novia en ese entonces. Después de todo lo que dijo y de las tonterías que hizo. Yo pues no me lo imaginaba. Años después hablé con ellos y el señor me dijo. Tú vienes desde muy lejos. Es algo que valoro mucho. La mayoría de las veces vienes tú solito incluso. Y a veces te vas ya tarde de aquí. Cuando salen juntos la traes de regreso sana y salva. Y además a la hora que siempre acordamos. Siempre la cuidas en la escuela. Eres detallista. Eres cariñoso. Y eres una buena persona. Además los dos son estudiantes. Van en el mismo grado y se ayudan con las tareas. Eso está increíble. Me dijo también que ese es el tipo de cosas que como padres buscan para sus hijas. Una pareja que demuestre que las quiere y que las va a proteger. Y dice que no hay forma de no darse cuenta cuando quieres y respetas a alguien. Que no sea con hechos. Y también me dijeron que siempre voy a ser bienvenida en su casa. Cosa que pues les agradezco muchísimo. Aunque creo que no van a ver este video. Aunque si lo compartes y lo haces viral. Tal vez sí. La moral es que cuando no tengas idea de qué hacer. No siempre es buena idea recurrir a los amigos. Como les dije a veces uno no se pone creativo. Pero no se te ocurra buscar la creatividad en otras personas. Quizá te pueda ocurrir algo malo por culpa de las decisiones de otras personas. La única persona que puede vivir tu vida eres tú. Si se dan cuenta este imbécil pudo haber tirado mi relación a la basura. Coméntame si te ha ocurrido algo embarazoso. O bueno, aunque no te haya ocurrido a ti. Pero que un amigo o amiga te haya hecho quedar en vergüenza en algún momento. Suscríbete, comenta y déjame tu like. No olvides activar la campanita para que te avisen cuando hay un nuevo video. Mil gracias por tu tiempo y por tu atención. Seguimos trabajando en más contenidos. No crean que se me olvida lo de las personas tóxicas. Ya estoy trabajando en el guión. Pero hay detalles que quiero que queden bien para que no sea muy grosero. Ni mucho menos para que no nos lo vaya a bajar YouTube. Por cierto, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Porque muchas veces ahí les encuesto y les pregunto qué es lo que vamos a hacer. En Facebook vamos a tener muchos memes todos los días. Y en Instagram historias y fotos muy cool. Pero bueno, sin más por el momento. Muchas gracias por acompañarme. Saludos, besos, abrazos y hasta el próximo video. Bye.